aquí sería cada uno de su parco ambiente cada uno de sus patas exactamente, o sea hay tiempos y hay formas entonces aquí sería ver cuánto tiempo me queda a mí de mi título original para poder tener exigencia pero de que sí tiene que haber una compensación que esté en la ley y se tiene que dar porque los derechos inherentes de socios fundadores nunca se pierden y los derechos de pacto si planteas en este caso primeramente como decimos yo si hay algún obstáculo que ellos digan no te reconozco, nos tendremos que ir a la aceptación del litigio para que la autoridad judicial determine que todos los pacuabientes y planteas tienen un derecho que ese derecho es mi propiedad y yo pagué, tengo derecho a que me reconozcas del Estado y saben cuándo se pudiera llegar a hacer una operación teniendo ese derecho nunca y podemos revertir esa operación que tenemos planteada ¿Ustedes consideran que deberían intervenir autoridades fiscalistas como puede ser Hacienda no sé es muy importante porque tendrían que ser aclarados todos los fondos el origen y también la aplicación la aplicación del destino que se le va a dar porque si nada más va a caer en manos de la familia cerveño pues bueno entonces el club social que es una asociación civil sin fines de lucro no va a haber concordancia no va a haber una va a haber una incongruencia total ahora para cerrar lo que preguntabas hace un rato que el grupo Pachuca eso sí creo que todos estamos convencidos que ellos no harían esto en estos movimientos si no tuvieran el aval el visto bueno del gobierno tanto local como del Estado eso es algo muy muy normal yo creo para un grupo con el tipo de negocio que ellos tienen respecto a esto en milas del mundo mexicano sí porque se sospecha a cambio de que o como fue la transición que uno ofrece ellos para el hecho en movimiento como este de la adquisición del Estado es evidente que tuvieron que haberse sentado previamente con las autoridades locales entonces si interviene la UIF se podría saber de donde vino el recurso para controlar el estadio primero el origen y después como dice la aplicación y su destino pero se podría saber si ese recurso vino del gobierno del Estado o del grupo patriarcal si viene del origen de particulares o realmente aquí hay una situación que es lo que